¿Qué pasaría si te dijera que el telescopio James Webb acaba de descubrir algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre el universo? Una galaxia que según nuestras leyes físicas, simplemente no debería existir. Su nombre es Zulong, y su existencia está reescribiendo los libros de astronomía. Pero antes de revelarte por qué esta galaxia es imposible, necesitas entender algo crucial sobre los secretos más oscuros del cosmos. Bienvenidos a Umbral Estelar, donde desvelamos los misterios más profundos del universo. Soy tu guía en este viaje cósmico, y hoy vamos a explorar un descubrimiento que está haciendo temblar los cimientos de la cosmología moderna. Durante décadas, los astrónomos han clasificado las galaxias en tipos específicos, espirales como nuestra Vía Láctea, elípticas, irregulares, cada una con características únicas que nos cuentan la historia de su formación. Pero Zulong, Zulong rompe todas las reglas. Esta galaxia, situada a más de 13.000 millones de años luz de distancia, nos muestra el universo cuando apenas tenía 1.5.000 millones de años de edad. En ese momento cósmico, las galaxias deberían ser pequeñas, caóticas, primitivas. Pero Zulong es masiva, organizada y sorprendentemente similar a nuestra propia Vía Láctea. Y aquí está el problema. Según nuestros modelos cosmológicos más avanzados, una galaxia como esta no debería haber tenido tiempo suficiente para formarse. Es como encontrar un rascacielos completamente construido en un terreno donde apenas ayer pusieron los cimientos. El telescopio espacial James Webb, con sus espejos dorados y su tecnología infrarroja revolucionaria, puede ver más lejos en el espacio y más atrás en el tiempo que cualquier instrumento anterior. Cuando observa Zulong, no sólo está viendo una galaxia distante, está viendo el pasado del universo mismo. La luz infrarroja que detecta Webb ha viajado durante más de 13.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Esta luz nos revela secretos que permanecieron ocultos durante toda la historia de la humanidad. Y lo que nos muestra sobre Zulong desafía nuestra comprensión fundamental de cómo evolucionó el cosmos. Los datos son asombrosos. Zulong tiene una masa similar a la Vía Láctea actual, brazos espirales bien definidos y una estructura que sugiere miles de millones de años de evolución galáctica. Pero recordemos, cuando vemos a Zulong, el universo era apenas un bebé cósmico. Para entender por qué Zulong es tan imposible, necesitamos viajar al amanecer del tiempo. Hace 13.8 mil millones de años, el Big Bang dio origen a nuestro universo. Durante los primeros cientos de millones de años, no existían estrellas, planetas ni galaxias. Sólo hidrógeno, helio y la misteriosa materia oscura. Según la teoría estándar, las primeras galaxias se formaron gradualmente. Pequeños grumos de materia oscura atrajeron gas, que eventualmente colapsó para formar las primeras estrellas. Estas galaxias primitivas eran pequeñas, irregulares y caóticas. Necesitaron miles de millones de años para crecer y organizarse en las majestuosas estructuras espirales que vemos hoy. Pero Zulong nos muestra una galaxia completamente madura cuando el universo tenía sólo 1.5 mil millones de años. Es como si hubiera saltado directamente de la infancia galáctica a la edad adulta, sin pasar por las etapas intermedias que considerábamos obligatorias. Este descubrimiento está obligando a los cosmólogos a reconsiderar teorías fundamentales. Si galaxias como Zulong pudieron formarse tan temprano en la historia cósmica, significa que los procesos de formación galáctica fueron mucho más rápidos y eficientes de lo que pensábamos. Una posibilidad es que la materia oscura, esa sustancia misteriosa que constituye el 27% del universo, haya jugado un papel mucho más activo de lo que imaginábamos. Tal vez sus interacciones gravitacionales fueron lo suficientemente intensas como para acelerar la formación de galaxias masivas como Zulong en un tiempo récord. Otra teoría sugiere que el universo temprano pudo haber tenido condiciones físicas diferentes. Temperaturas, densidades o incluso tasas de expansión que permitieron un crecimiento galáctico ultrarrápido. Si esto es cierto, nuestros modelos actuales del Big Bang y la evolución cósmica podrían necesitar una revisión completa. Los astrónomos están ahora enfocados en estudiar Zulong con mayor detalle. El James Webb está recopilando datos adicionales sobre su composición química, su tasa de formación estelar y su entorno cósmico. Cada nuevo dato es una pieza del rompecabezas que podría desentrañar este misterio. Por ejemplo, los espectros de luz de Zulong muestran niveles sorprendentes de elementos pesados, como carbono y oxígeno, que solo se forman en el interior de estrellas masivas. Esto sugiere que Zulong ya había pasado por varias generaciones de estrellas, algo que debería haber tomado miles de millones de años más. Otros telescopios, como el ALMA en Chile, están colaborando para mapear el gas y el polvo alrededor de Zulong. Estas observaciones podrían revelar si esta galaxia es realmente una anomalía o si hay más como ella, escondidas en los confines del universo observable. Algunos científicos plantean hipótesis más audaces. ¿Y si Zulong no es una galaxia real, sino un espejismo cósmico? Podría ser una ilusión creada por lentes gravitacionales, donde la luz de una galaxia más reciente se curva por la gravedad de un objeto masivo, haciéndola parecer más antigua. Sin embargo, los datos preliminares descartan esta idea. Las observaciones de Webb son demasiado precisas, y la estructura de Zulong es demasiado clara para ser un simple truco óptico. Otra teoría sugiere que Zulong podría ser el resultado de una colisión masiva entre galaxias primitivas, fusionándose para formar una estructura más avanzada en un tiempo récord. Aunque esta idea es fascinante, las simulaciones actuales muestran que tales fusiones habrían dejado rastros de caos, como anillos de gas o formas distorsionadas, que no se observan en Zulong. Por ahora, ninguna teoría explica completamente este enigma. Zulong no es solo una galaxia, es un recordatorio de cuanto nos falta por entender sobre nuestro universo. Cada descubrimiento como este nos empuja a cuestionar lo que creíamos saber, a explorar más allá de los límites de nuestra imaginación. El James Webb nos está mostrando que el cosmos es más complejo, más sorprendente y más misterioso de lo que jamás imaginamos. Y esto es solo el comienzo. ¿Qué otros secretos esperan ser descubiertos en las profundidades del espacio? Si te fascina este viaje cósmico, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte a Umbral Estelar para no perderte nuestros próximos episodios. Déjanos en los comentarios. ¿Crees que Zulong es una anomalía única o el indicio de un universo completamente diferente al que pensábamos? Queremos saber tu opinión. El universo nunca deja de sorprendernos. Zulong es solo una pieza de un rompecabezas cósmico que apenas comenzamos a armar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y el espacio. Nos vemos en la próxima aventura estelar.